Que alisten sus instrumentos, los alacranes del rabo Preparen el bajo cesto, que ande muy bien afinado Para cantar el corrido, de un gallendo muy jugado El lleva por nombre Jorge, y León por apelativo Le gusta mucho pasear, por los Estados Unidos Junto con Carlos Montoya, su compañero querido Es un hombre muy calmado, pero bastante valiente Ni la huesuda lo asusta, aunque le peleen los dientes Pero él evita lo malo, para no andar con pendiente Es muy feliz con su suerte, paseándose donde quiera No ocupa su pasaporte, para cruzar la frontera Por las guaritas que carga, nadie los saca pa' afuera En una bronco del año, pasea con devoción Por Ayone y Mezquitita, y en el rancho del rincón Esos palitos tan lindos, que aleran su corazón Ya con esta me despido, al compás del acordeón Ya terminé de cantarles, los versos de Jorge León El buen amigo de todos, hombre de buena intención